Bueno gente, voy a tratar de avanzar rápido entre los episodios porque vi un partido al día, vi ya el especial de media temporada No lo voy a decir ahora, lo voy a spoilear cuando llegue ese video, pero bueno El episodio que voy a revivir ahora empieza con Death Peck, o Pico de la Muerte Básicamente Star está juntando firmas para poder arreglar un tratado de paz o amistad entre monstruos y mi-humanos Y la única firma que le falta es la del príncipe paloma, dice que estuvo en la fiesta del baile, en el episodio del baile Y bueno, llegan y están Star, Marco y la princesa Pony, no sé por qué llevaron a la princesa Pony, eso era invitar al desastre Pero bueno, Marco dice son un montón de palomas tontas, no entienden lo que decimos y honestamente están actuando como que no entienden lo que dicen Solamente hacen sonidos, no reaccionan, miran al vacío constantemente Y Marco dice, bueno, tengo una idea, por qué no solamente tomo la pata del príncipe y yo filmo por él, dice Lo cual fue una idea bastante, bastante estúpida, un poquito pelotudo Marco ahí, pero bueno Básicamente, Marco lo intenta y le rompe la pata al príncipe Sorpresa, todas las palomas reaccionan enormemente y empiezan a perseguirlos Star se olvidó su varita por lo que no pueden pelear contra ellas Bla 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 bla, pasan un montón de cosas Tienen unos chistes muy buenos, el episodio tengo que admitir, la comedia es muy buena en este episodio Los condenan a muerte por mil picotazos Pero alguien llega e interrumpe la ejecución Es el mismo príncipe paloma hablando Y resulta ser que las palomas no son tontas Solamente pretenden ser tontas ante todos porque es como su cultura Porque ellos tienen prejuicios contra los mi-humanos Y yo digo, me encanta esto de ida y vuelta, que los prejuicios van disparando hacia todos lados Por eso este mundo es tan realista, porque todos tienen algo que aportar a la temática Bueno, la cuestión es, el príncipe paloma habla español y le dice Si, yo he ofendido nuestras sagradas tradiciones y he aprendido la lengua de los mi-humanos Pero lo hice por nuestro pueblo, porque somos un pequeño pero orgulloso imperio Y empieza a hablar todo este discurso En fin, al final creen que las palomas deciden abrirse a los humanos, a los mi-humanos Bla 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 Y el que creo que fue el mejor chiste del episodio Es que estar se disculpa con el príncipe Ay, perdón por haber roto tantas paredes de tu palacio Ay, no te preocupes, los destrozos que causamos nosotros cuando conquistamos este lugar fueron mucho peores ¿Conquistaron? Sí, ¿qué no viste todos esos cadáveres en el pasillo? Yo digo ¡Wow! O sea, literalmente hice esto ¡Jesus! Fue como, me reventó eso, porque yo digo Claro, yo pensaba que esos cadáveres eran cadáveres de alguien que habían ejecutado O eran solamente decoración, andás a ver Y resulta ser que ellos habían conquistado ese palacio de otra cultura Eran unos genocidas, unos conquistadores O sea, que sí, son un imperio esas palomas ¡Fah! No sé, pero me... Quiero que aparezcan más, la verdad, las palomas Fue interesante eso Bueno, voy a seguir pasando al siguiente episodio Porque quiero ir avanzando rápido Porque este episodio fue muy interesante Con muchas cosas buenas Pero no me generó nada en cuanto a la historia principal O hacia las relaciones que vienen formándose Que son las cosas que más me interesan Pero bueno, estos dos episodios fueron como... Estas dos partes del episodio fueron como medio como un relleno Dejar que la serie se relaje Calmar los ánimos Dejar que los personajes se respiren y sean ellos mismos Que está perfecto, pero bueno El siguiente episodio es Ponymonium Que significa... Es como un juego de palabras entre pony y pandemonio Básicamente, Star va hacia la... A la casa de Princesa Cabeza de Pony Conoce a sus hermanas Y Princesa de Pony es completamente horrible con ellas Y las acosa Les hace un bullying tremendo Resulta ser que una de ellas incluso escapó Por culpa de Princesa Cabeza de Pony Y... Me gusta como siempre Disney burlándose de sí mismo Ellas se empiezan a presentar con un musical ¡No! 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 No nos presentamos como con un número musical ¡Le digan sus nombres! ¡Es como una persona normal! Dice la Princesa de Pony Y yo... Ok, Disney Son libres de burlarte de vos mismo Pero... Es como si nunca más quieren hacerlo de High School Musical otra vez ¿No? Bueno, básicamente... Y todo te hace entender que sí Que la Princesa Pony está bastante loca Es completamente agresiva con toda su familia Hay un par de chistes muy buenos con el papá de la Princesa Pony Y resulta que al final Stark termina llevándose bien con las hermanas Y ellas le revelan que tiene el plan De deshacerse de la Princesa Pony Culpándola por el asesinato de esta hermana que había escapado Que de hecho no había escapado Se estaba escondiendo porque era parte de este plan Y querían destronarla Y se empezaban a pelear Porque la Princesa Pony es la siguiente heredera del trono Y así ella llega Dice Ah, la sabía que estaban en algo Gracias a estar por ayudarme o algo así Estar se enoja Y terminan abrazándose O sea, terminan arreglándose Y Stark dice así Tenés razón, tus hermanas están locas Ey, no hables así de ellas Pero tú acabas de llamarlas locas Sí, pero son mis hermanas Y es como que bueno Hacen esto todos los días Y yo digo, wow Y hacen otro chiste Que el papá de la Princesa Pony se acerca a Stark Y le dice Llévame contigo Y es como que No quiero entrar en tanto detalle Porque honestamente es eso Este episodio es uno de esos Que tratan de ser un mindfuck Que tratan de De violar tu mente Básicamente Pero bueno Es eso Creo que no tengo muchas más teorías Para agregar Me gustó mucho más el episodio de las palomas Los chistes fueron muy buenos Honestamente No los puedo contar ahora Porque si no lo vieron Les voy a arruinar la gracia nada más Y si ya lo vieron Bueno, saben de cuáles Estoy hablando solo Bueno, en fin Supongo que eso es todo Por este episodio Lamento hacerlo tan apurado Pero de verdad Quiero empezar a grabar El vlog del siguiente episodio Así que Nos vemos En un click ¡Gracias! 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 ¡Gracias!